hoy nos ha salido un día alucinante a que sí maría precioso sol lluvia estamos en una pradera ahora muy bonita bajando del pico de majal asna mira aquí con los caballos por ahí está anna también alexander estará por ahí que lo hemos perdido pero bueno a ver si lo vemos en el caballito lo que quieres comer claro aquí estamos comiendo el bocadillo no dale un beso a la cámara dale un beso a la cámara quiere mi bocadillo mi bocadillo no el bocadillo es para mí no 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 te pongas así que no hay el bocadillo alexander saca el bocadillo espera y estamos comiendo tan tranquilos pero nos han invadido los caballos aquí alexander mira que no vale venga vamos bueno que tú que me cuentas bueno ya no hay más manzanas vale disfrutando de las vistas que se ha metido un poco la niebla estamos aquí tomando las cervecitas del final y vamos a ver a ver maria que es lo que más te ha gustado de la fusión de hoy a ver a mí la parte de arriba del todo desde la ladera donde hemos visto las nubes en la montaña que es una espectacular y luego la zona donde están los caballos también y luego el bosque también es que me ha gustado todo menos la rampa esa que del principio me ha pasado mucho muy bien a ver alexander a ti que es lo que más te ha gustado de la ruta de hoy a mí me ha gustado mucha niebla y pasos muy estrechos de cuevas esto también me ha gustado mucho y la ardilla te ha gustado si si también y águilas voy a luego identificarlas y por aquí Ana a mí me ha gustado la vista del puerto del pico y los siete picos muy bien muy bien pues nada volveremos por aquí otro día adiós a 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